Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 aquí la vamos a montar, tra, 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 ponte me de espalda. Yo DJ, ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar, ahí, ahí, así, yeah, dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 yo soy énfasis, DJ Alexi produciendo, reggaetón latino y más el álbum. Ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar.